Este es el sucio de todo este aquí, tu familia, un hombre, que no cuento la historia, se está matando, quiero tener este pero no sueño, no me hagas nada. En tu sueño, soñaba contigo, se sacaba y vivo, soñé que yo te tocaba, que estuda en mi cama, y nunca somos el amor, soñé que estaba lloviendo, y la frescura en el viento, en cada día del amor, cuando me estaba queriendo, me quedaba en mi pecho, y rayos me despertó. No quisiera hacerte feliz pero no es sucio, no, 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 si no te tengo勝ero, amarte es un valeo, ayer de tus detalles en tu cuerpo, amarte es lo que hago, porque comprendí que es lo único que he hecho desde que te conocí. Quisiera tenerte para acariciarte Siempre me pregunto por qué te alejaste Si tú sabías cuando me querías No tengo que me abandonarte Te has una mano suficiente Mi corazón surpreta, mi inocente Tú dejarías y me quieres termine